¿Cómo están malditas perras del mal? No las había visto Bien, como muchos de ustedes ya vieron, ya no tengo mi pinche greña larga Y aunque un chingo de gente pendeja diga cosas como Ay, es que solo los metaleros tienen mata larga Ya no eres metalero porque ya no tienes mata larga Pues pito pendejos, pito y doble pito No necesitas cabellera larga para romper madres en el metal ¿Tú por qué ya no tienes cabello? Tú también ya estás calvo, pendejo Chepelón, observemos a Philip Anselmo de Pantera ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero bueno, ahora que perdí el cabello después de casi nueve años de no cortármelo Me he dado cuenta que existen algunas ventajas de tener el cabello corto Así es, para los que no sabían, tenía nueve pinches años con el cabello largo Pero bueno, algunas de las pinches ventajas bien chingonas son Que cuando salgo a comprar mi puta despensa Ya no me confunden con una señora Y eso es muy chingón Ya no te dicen pendejadas como Ay, disculpe señor, ay, pensé que era una señora Pinches pendejos aprendan a ver bien idiotas A la hora de salir de nadar mi cabello ya no se enreda Pues porque ya no hay pendejos Ya no hay un pinche desmadre en mi cabeza El gasto de shampoo bajó considerablemente Es más, ya ni siquiera uso shampoo Pinche cochino O sea, pendejo, o sea, si me lavo la cabeza, pendejo Me pongo jabón, idiota Ahora solamente necesito de una toalla para secarme Solo una Si, antes usaba dos putas toallas Tu cabello ahora se va a secar En chinga, cabrón Una de las ventajas más chingonas que existen de tener el cabello corto Siendo metalero Es que cuando haces cualquier tipo de ejercicio Tu pinche caballera ya no te estorba También puedes dar unos pinches cabezazos Como método de ataque personal Con el cabello corto también te puedes ver bien maldito y loco No me es cierto Bueno, sí Cuando estés en los pinches mosh pits Ya no te pueden jalar de la greña A huevo A soltar putos cabezazos Todo esto suena bien chingón, ¿verdad? Pues no, pendejos Porque también hay desventajas de tener el pinche cabello corto Una vez que te lo cortaste después de pinches y pinches años Una de las pinches cosas que más extraño de tener el puto cabello largo Es matear El pinche cabello largo va a tardar un par de años en crecer de nuevo Y luego la pinche gente pendeja te pregunta y te dice pendejadas como ¿Te cortaste el cabello? No, pendejo Me puse tinta invisible, idiota Pendejos Esas son de las cosas que más, más les van a reventar las putas bolas Si es que llegaron a tener el cabello largo Las pendejadas que dicen la gente Por ejemplo Ay, ¿y tu cabello? No mames, pendejo Se desvaneció y se fue a otra dimensión No digas Che, gente pendeja Sale, ¿tú eras el de cabello largo? ¿Qué le pasó? Se lo jomió tu papá, pendejo O sea, ¿y a todo esto cómo perdiste tu cabellera? Pues perdí una apuesta contra el diablo, pendejo No mames, no es cierto Claro que sí, pendejo Lo reté a un duelo de guitarra, pero perdí ¿Un duelo de guitarra? ¿Contra el diablo tú? O sea, no mames, ni siquiera Paganini ni Tartini pudieron contra el diablo Ya va a parecer que un metalero con una camisa deslavada De sonata ártica de hace años le va a ganar No mames, por favor Después de haber perdido esa pinche batalla contra el diablo Me ofreció un trato bien verga Güey, por hacer tratos con el diablo te vas a ir al infierno Pues es la pinche idea cabronirse al infierno Quédate con tu puta escalera al cielo, pendejo Imbécil Bien, malditas perras del mal Esto que ustedes ven aquí es mi pinche cabellera Lo que yo tenía aquí Y tuve aquí durante nueve pinches años Esto es sacrificio Esto es amor por el metal Esto es... De hecho, todavía tiene la pinche liga La última que usé, miren Dejen aquí abajo en los pinches comentarios ¿Qué creen que deba hacer con mi cabello? Bien, malditas perras del mal Esto ha sido todo por el video de hoy Comenten aquí abajo Que otros pinches metaleros conocen con cabello corto o pelones Y que rompan un chingo de madres También comenten si tienen el cabello largo ¿Se lo cortarían? ¿Y por qué se lo cortarían? ¿Por una apuesta? ¿Por algo en específico? No olviden responder aquí abajo Los mejores comentarios saldrán en los siguientes videos, perras Y para finalizar y como dato curioso Nunca, pero nunca de los nuncas Hagan una pinche apuesta con el diablo Y menos si es un duelo de guitarra Siempre les va a ganar el cabrón Por ahora Nos vemos la siguiente semana, pendejos Y diablo, cuídate Voy a recuperar mi cabello, bro Nos vemos Mateo ¿Estás contemplando y acariciando tu cabello, acaso? No Y vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga